La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició carpeta de investigación con relación a hechos ocurridos esta tarde en el municipio de Uruapan, al registrarse un enfrentamiento entre presuntos integrantes de células delictivas en las inmediaciones de la colonia Arroyo Colorado. De acuerdo a un comunicado de prensa, un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Regional realiza actuaciones en la citada localidad, lugar donde se reportó el enfrentamiento entre dos grupos de civiles, el cual arrojó un saldo hasta el momento de nueve personas fallecidas y cuatro lesionadas. Durante las diligencias, en las que se cuenta con el apoyo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Michoacán, se localizaron armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres, mismas que han sido embaladas para su posterior análisis. Personal de la Fiscalía ha emprendido las investigaciones correspondientes a efecto de determinar las circunstancias en las que se registraron los hechos, para lograr su esclarecimiento. Con imágenes de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.